Ya no podemos sonreír Si es que no está nuestra raíz Ya no podemos sonreír Si es que no está nuestra raíz Oh, oh Si es que no está nuestra raíz Si es que no está nuestra raíz Si es que no está nuestra raíz Oh, oh Si es que no está nuestra raíz Si es que no está nuestra raíz Oh, oh Si es que no está nuestra raíz Si es que no está nuestra raíz Si es que no está nuestra raíz Oh, oh 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 Oh, oh